¿O no? Es hora de que empiece tu curación. ¡Sí, sí, sí! Tu remedio está listo. La reina Jana y Makini te están esperando. ¿Vamos al árbol de la vida? ¿Qué quieres decir ahora? ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Buena suerte, Ono! ¡Sí, buena! ¡Oh, uno acuático! Son mejores que los terrestres, son más crujientes. ¡Oh, Sponga! ¿Puedes hacer menos ruido cuando comes? Lo intentaré. ¿Así? Para ser un tejón melero, es discreto masticando. ¿Conoces a otros tejones meleros? Sí, mi amiga Binga. Ella vive en los pantanos. ¡Oh, no conozco a ningún tejón melero! ¡Quiero conocerla! Está bien, ¡vamos! ¡Suka-sama! Otro tejón melero. Suena bien. Suena apestoso. ¿Sí? Ella es Binga. ¡Guau! Sí mastica ruidoso. ¡Guau! ¡Eres un tejón melero! ¡Eres un tejón melero! ¡Somos tejones meleros! ¿Bunga? Ella es Binga. Binga, Binga. ¡Bunga, Binga, Binga, Binga! Concurso de comer insectos, Bunga. Estoy listo, Binga. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gané! ¿Qué? No se vale. Quiero la revancha. No podemos tener una revancha. ¡Nos los comimos todos! Ah. Sí. ¿Entonces con algo más? ¡Sí! ¿Cómo qué? Ah. No lo sé. Pero volveré en cuanto piense en algo. Está bien, Bunga. ¡Hasta entonces! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¿Es todo lo que tienes? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ahora prueba esto! Está bien, está bien, Binga. De acuerdo, tú ganas. Nunca creí que diría esto, pero... Eres más apestosa que yo. The Lion Guard